Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Seguimos con las recetas típicas de estas fechas y vamos a hacer unos roscos de naranja, pero en esta ocasión no los vamos a hacer fritos, sino que los vamos a llevar al horno. Así que nos ponemos el delantal y vamos a por ello. Vamos a comenzar con un huevo de tamaño S, pequeñito. Vamos a batir junto a 125 gramos de azúcar, así que batimos un poquito. Y vamos a añadir 125 mililitros de zumo de naranja. Por favor, utilizad a ser posible zumo de naranja natural, porque os va a salir muchísimo más rico. A esto le añadiremos 125 mililitros de aceite de oliva suave. Yo utilizo el de 0,4. Ya os lo he dicho muchas veces que podéis usar otro aceite si no os gusta el sabor del aceite de oliva, pero es que la recetaba con aceite de oliva y le da otro saborcito. Y a esto le vamos a ir añadiendo poco a poco harina. Tengo preparada 350 gramos de harina, pero ya sabéis que con las rosquillas, los roscos y muchas masas es la harina que admita, que se suele decir, por si nos hemos pasado un poquito con el líquido o nuestro huevo pesa un poco más de la cuenta, etc. De todas maneras, después os voy a enseñar cómo nos tiene que quedar la masa. A esto también le vamos a añadir 13 gramos de levadura en polvo o levadura química, la que se usa para bizcochos, no para panadería. Y pues cuando no podamos ya batir más, no sé si os he dicho la cantidad de harina, bueno, estoy aquí hablando y no me he enterado. Yo tengo preparado 350 gramos, pero después, como os digo, voy mirando a ver qué necesito. Para esa masa me quede bien. Deciros que no todas las harinas absorben igual. Y evidentemente, lo que os he comentado antes, de si nos pasamos un poquito con el líquido. Al principio uso la varilla, pero después acabaré metiendo la mano. Y si vosotras tenéis máquina y queréis hacerlo con máquina, pues ole, con la máquina que nos quitamos trabajo. Aunque no cuesta mucho trabajo, parece que sí, pero esto se hace enseguida. Podéis utilizar perfectamente la máquina. Como os he dicho, cuando ya se nos ha espesado demasiado, vamos a ir metiendo la mano. Yo acabo amasándola, como veis, en la mesa. Deciros que creo que os he dicho 350 de harina, pero son 450, ¿vale? Un lapsus. Ahora lo que haremos será formar nuestras rosquillitas. Yo pongo un poquito de aceite en la mesa para que no se pegue, porque comiendo, haciendo las porciones, que bueno, eso ya la medida que vosotros deseéis, más grandes, más pequeñas, eso ya está un poquito al gusto. Y después haremos la típica rosquilla, ¿vale? Pues con el agujerito en el centro o hacer un churrito y cerrarlo. A mí me gusta hacer más el agujerito en el centro porque así no se nos queda la unión. Y la ponemos sobre papel de horno en una bandeja de horno. Mientras tanto, estamos precalentando el horno a 180 grados centígrados. Una vez hechitos, como os he dicho, vamos a introducirlos en el horno, pero tendremos precalentado a 180 grados. El tiempo va a depender un poquito de nuestro horno. Luego os diré exactamente lo que me ha costado a mí. No sin antes pintarlas con huevo. Y ahora sí, una vez que las pintemos, al horno. Y a mí me gusta darles dos capitas. Una de las tengamos hechas, las llevaremos a enfriar a una rejilla, si os dejan, porque aquí hay alguno que hasta caliente se la está comiendo. Le quitaremos el exceso de huevo, se nos ha caído. Mirad que cuando escurre el huevo, pues nos queda por ahí esto. Estas rebabicas, pues se las quitamos y las dejamos enfriar. Las mías ya están templaditas, porque me han entretenido quitándome una, pero las voy a terminar de dejar enfriar en la bandejita, para que no coja humedad. Y estas las preparo para el café, pero yo me voy a abrir una. ¡Ah! ¡Qué mirad! ¡Qué maravilla! Esto está de tiernito, no os podéis hacer idea. Y está súper rico. Deciros, perdonad, que no son excesivamente dulces. O sea, que son geniales. Si queréis más dulce, tendréis que echarle algo más de azúcar, pero así están perfectas. Mmm, con un cafecito, un té, ideal. ¡Qué buenísimos que están! A mí me encantan igual comérmelos como galletitas, que untándolos en el café con leche. De ambas formas están para chuparse los dedos. Espero que os haya gustado la receta tanto como a mí, y por supuesto veros en el próximo vídeo. Un besito, nos vemos. ¡Chao! ¡Felicina! ¡Felicina! ¡Felicina!